A partir de hace dos semanas, 50 niños y niñas refugiados cargan sus mochilas, salen del campamento de La Ionas, en Atenas, con rumbo a la escuela secundaria de Tavros, en un autobús fletado. Esto forma parte del nuevo programa de escolarización de refugiados introducido a principios de octubre por el Ministerio de Educación en Grecia. De los 60.000 refugiados y migrantes varados en el país desde mediados de febrero tras el cierre de las fronteras a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales, un total de 20.000 son niños. De los cuales 8.000 tienen menos de 5 años, según las autoridades griegas. Aproximadamente 1.000 niños refugiados de campamentos en todo el país fueron trasladados a 16 escuelas en la primera semana después del lanzamiento del programa. Se prevé que unos 10.000 niños de entre 6 y 15 años de edad ingresarán a 150 escuelas de todo el país. Con el paso del tiempo, los niños adaptarán mejor a lo desconocido en el ambiente escolar. Los maestros también. Conocerlos mejor del programa que deseo y espero correr sin obstáculos hasta el final del año escolar. Según el programa financiado por la Unión Europea y apoyado por varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil, las lecciones diarias constan de 4 horas de duración. Incluyen el griego, una lengua extranjera, inglesa o alemana dependiendo de la elección de la familia, matemáticas, computadoras, arte y gimnasio. Las lecciones se llevan a cabo después de las clases regulares para los niños de la escuela local. El mayor desafío es adaptar a estos niños a la regularidad escolar. Tenemos que recordar que estos niños sufren de abuso de facto, son niños de guerra, han sobrevivido de las bombas. ¿Qué podemos esperar de ellos? Para estar tranquilos como el resto de los niños de la escuela, con mucho esfuerzo y amor de sus maestros, estos niños deben integrarse en lo que llamamos regularidad escolar. Con una perspectiva pedagógica, el Ministerio de Educación de Grecia se compromete a evitar fugas en las escuelas de estos niños y que continúen sus estudios, el derecho al que ellos tienen. Con información de la Oficina de Atenas Grecia, Noticias Xinhua.